Sonora oación para Richie Sunak de los diputados de su partido, en lo que será un traspaso de poderes exprés con el tiempo justo para aterrizar y ponerse manos a la obra. La todavía primera ministra Alistraz acudirá esta mañana al palacio de Buckingham para comunicar su dimisión al rey Carlos III. Luego será su antiguo rival quien se reúna con el monarca para que le encargue la formación del nuevo gobierno. Será el primer ministro del Reino Unido más joven de los últimos 200 años, pero a sus 42 no es ningún novato. Como ministro de Finanzas de Boris Johnson tuvo que vérselas con el post-Brexit, la pandemia y la crisis energética. Tiene claras sus prioridades, por supuesto la economía, pero también la unidad del Partido Conservador. Tres primeros ministros en siete semanas no da muy buena imagen. Ahora necesitamos estabilidad y unidad. Convertiré en mi máxima prioridad unir a nuestro partido y a nuestro país, porque es la única manera de superar los retos a los que nos enfrentamos y construir un futuro mejor y más próspero para nuestros hijos y nuestros nietos. El Partido Laborista lo ha acusado de evitar el escrutinio tras haber sido elegido solo por sus colegas y ni siquiera detallar sus planes de gobierno, y de haber subido los impuestos al país mientras su multimillonaria familia eludía pagarlos. ¡Gracias! Y todo último,